Hola, ¿qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Bienvenidos a Meta, martes con sabor a viernes. No, ¿verdad? No. Ah, bueno, si ponen esta música, ¿no? Es la sexy como yo. A mí me han dicho, en realidad, a mí me han dicho, en realidad. No entiendo por qué ponemos relletón para este programa. No entiendo por qué pasa esto, pero bueno, ¿qué? ¿Qué música quieres o qué? De Bach, Mozart. Estaría mucho más adorado con lo que pretendemos hacer el día de hoy. A mí me han dicho que... No, me han dicho que yo me veo más bonita sin bailar, así que Mac iba a ser la que baile. Pero sacaste tus mejores pasos, ¿no? En la boda. Yo insisto en la boda, que no nos cuentan. Pero pues es que ahí no me estaban grabando, ahí podía bailar así y ya. No me digas que hiciste los mejores pasitos de la boda. ¡Obi! ¡Ay, chiquito! ¿A qué va uno a una boda? ¿Están sentados? No, a bailar. Y la invitación está para que ustedes se la pasen bien con nosotros también a lo largo de la próxima hora porque vamos a hablar de muchos temas, pero tenemos la pregunta meta oficial. ¿Cuál es? Pues no sé, pero aquí la tienen. Bueno, vamos a verla. A ver si es cierto. A ver. Faltando un partido para que termine la apertura 2019. Hubieras aguantado. ¡A la golpe! ¡Al bigotón! ¡A mi bigotón de toda la vida, papá! Ese bigotón se quedó sin chava y también el que le pegó fuerte fue su acérrimo rival, ¿eh? Acérrimo rival que es Hugo Sánchez. Ah, ¿cómo le tiró popó, por decirlo? Estoy escribiendo la pregunta. Sí, ok. Para que la gente participe en Twitter y la gente que nos está viendo en este momento, vayan al Twitter de Virginia o al mío o al de Mac, igual que quieran. Y ahí pueden participar con la pregunta porque, pues a lo mejor parece un poco raro, ¿no? Toluca es un equipo que está acostumbrado a aguantar a los técnicos hasta el final de la temporada. Aquí, un día, bueno, una jornada antes de que se acabe el torneo, pero le dan las gracias a Ricardo Antonio Lavolpe después de una temporada, la verdad, bastante mala. Pero ya que podía hacer el Toluca, la verdad es que el Toluca ya no puede hacer nada, ya lo único que tiene que hacer es presentarse, ya no importa si gana, pierde, empata, ya no importa nada. La verdad es que tienen un gran equipo, para mí el Toluca lo tiene, lo había jugado bien las temporadas pasadas. Fue histórico también el tema de inversión que hicieron para la pasada temporada, para esta, pero Ricardo Lavolpe no dio el ancho. ¿Por qué no? Y parece ser, eh, estábamos un segundito, por favor, vamos a estar ocupados, pues, porque este tema... Ah, permítame, permítame, vamos a ver, a ver, a la, la clásica selfie. Si quieres, va a la toma abierta para que se vea como... ¿Cómo posamos? Creamos este momento maravilloso aquí en Meta, es el momento en el que yo tomo el teléfono y las invito para que sonrían y ellas hacen que la foto se vea bien, yo simplemente la tomo. Y esta foto la pueden ver a través de mi Twitter, VirginiaRMZ, donde voy a estar subiendo la pregunta, faltando un partido para que termine la apertura 2019, ¿Hubieras aguantado a Lavolpe? Bueno, participa con nosotros en Twitter, leemos tus comentarios completamente. Ponle a Lavolpe que ya se ve medio desactualizado, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, esa es la gran duda que hay acerca de los técnicos, digo, rapidísimo lo platicamos, acerca de los técnicos que llevan mucho tiempo sin entrenar, que las nuevas generaciones ya no funcionan como las generaciones de futbolistas que hubo previo a los 2000. Sí, él estaba antes entrenando a un equipo, estaba en Egipto, ¿no? O sea, tampoco es como que pasó muchísimo tiempo sin estar en el fútbol. Pero en el fútbol mexicano, en la Liga MX sí pasó muchos años sin que Lavolpe fuera técnico. Lo mismo se habla de Hugo, que decía yo que es su acérrimo rival y que les encanta andarse tirando basura a todas las declaraciones. Yo creo que le pasaré exactamente lo mismo a Bosache. Le pasaré exactamente lo mismo. Yo no creo. Porque ya no están actualizados en el término del manejo de grupo. A ver, ¿contra quién? A ver, ¿contra quién? A ver, ¿contra quién? ¿Sabes un montón de fútbol? Déjame ver, ¿contra quién iba Toluca el próximo fin de semana? ¿Contra quién va más bien? Contra León, ¿no? Ah, no, León, Toluca fue el de este quince de semana, la próxima semana. Sí, el sábado 9 de noviembre, no, ya pasó. Eso ya fue, de hecho le ganó León 4-0. A ver, ni aquí. A mí le dan la salida. Yo te quiero preguntar algo entonces. No, bueno. Para ti entonces, un millennial, digamos una persona de nuestra generación, tendría hoy en día que entrenar a las nuevas generaciones, a los millennials. No necesariamente, o sea, el tema es cómo se manejan los grupos. Los grupos actuales de futbolistas no son exactamente iguales que los de los 90, o sea, y eso lo he platicado con un montón de técnicos. Te dicen, el futbolista de los 90, o de la primera década de los 2000, era un tipo que soñaba, comía, vean, fútbol. No, vean, no había otra cosa que no fuera fútbol. El futbolista del 2010 al 2020 es diferente porque tiene muchas otras actividades que dependen de esto, de esto. A ver, yo creo. Sí, yo sé. Entonces, el manejo del vestido es diferente. Estábamos hablando otra vez. Alguna vez lo patequé con el profe Cruz, el profe Cruz llegó a Atlas hace una temporada y les decía, preparamos un video para cada chavo. Preparamos un video del desempeño que había tenido en los primeros juegos y se los mandamos para que lo vieran porque son digitales. ¿Sabes quién lo vio? Nadie. Pero eso desafortunadamente en el fútbol, porque aquí hemos tenido invitados de fútbol americano, que nos siguen diciendo, así es como se ha trabajado durante años y así nos seguimos preparando con esa visoría del equipo al que vas a enfrentar. Y en la lucha libre de Estados Unidos también es así, luchan y tienen un momento para ver los videos y ver lo que estaban haciendo bien. No digo que sea el caso de los futbolistas de Toluca o de todos los jugadores. Vamos a recordar los números de La Volpe, porque La Volpe en este torneo solo ganó un partido. Sí, sí, sí. No hay justificación. Ya no hay justificación para dejarlo en el Toluca. O sea, lo que se me hace raro es que todavía les faltan partidos de Copa, va contra el Atlas, tiene un partido también contra Santos el 24 de noviembre. Entonces, ¿por qué no dejar que ya termine mientras están buscando a un nuevo director técnico? Yo creo que ya era inaguantable, ¿no? A mí me parece interesante porque creo que es como advertirle a los futbolistas que el nuevo técnico ya llegó y que no se van a poder ir de vacaciones sin que empiecen a levantar. Que está muy bien. Bueno, ¿no habrán tendido la cama? Porque es que Toluca sí tiene, Toluca tiene equipo no para estar en la posición número 17, 18. Mira, lo que yo conozco de Ricardo Antón de La Volpe es que es un tipo súper meticuloso que llegaba a un punto en el que hasta ponía líneas y cuerdas en el suelo para que la gente, bueno, en el campo, para que los futbolistas ocuparan el espacio que él tenía en la mente, tenían que ocupar en el sistema que él desarrollaba con los jugadores. Y les habla de dónde tienen que estar y a lo mejor no conecta. Pues así, a ver, La Volpe es un excelente formador. Pero hay algo que no va a pasar de moda aquí, Virginia, y es el trato a los jugadores. La Volpe se ha caracterizado por muchísimos equipos de tratar, bueno, de tener un vestidor muy complicado porque es un técnico, ya lo decía Hugo hoy en la mañana, ayer, y muchos otros jugadores también en Argentina. Que es, este, bueno, o sea, no quiero decir hablar mal, ¿no? Las palabras de Hugo contra la Volpe las entrecomillaría siempre. ¿Qué es insoportable el técnico? Como Hugo. Pues lo hemos visto en entrenadas. Como Hugo. No, yo te voy a decir que no. Y ahí sí te voy a decir que no, 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 en lo absoluto. Tú tienes, a Hugo se ha hecho otro concepto porque existe una relación, una relación, una familia. Debería estar en su programa, en la cadena esta con él. Hay una relación. Pero yo te voy a decir, a ver, hablando de fútbol, adentro de la cancha, yo no sé cómo es Hugo con sus fans, con la gente, ¿no? De toda la gente que jugó con Hugo, es muy especial. Pero todos los futbolistas que estaban en ese entonces con Hugo Sánchez en el bicampeonato, eran personas que estaban muy agradecidas por la forma en la que los guiaba. ¿Y los demás equipos por los que pasó? También en Pachuca. ¡Es cierto! ¡También! ¡Es cierto, Maquín! Y ahí, ya que yo te puedo decir que estaba adentro. ¡Es cierto! Adentro de esa forma en la que Hugo siempre ha sido un muy buen líder. Eso sí. Bueno, una, y si eso fuera cierto. Tú le pones otro balance, no lo ves objetivo. Y porque Hugo Sánchez no encuentra un equipo que entrenar. Porque yo estoy seguro que le pasaría lo mismo. Está el mismo caso, por ejemplo... Ahora, la vuelta sin chamba no se queda. Siempre puede ser comentarista deportivo. Mira, hay otros técnicos... No, no creo, no creo. No, hasta para eso es insoportable. Oh, que la que tú lo estás viendo desde un punto de vista poco objetivo, Maquín. Y eso es que es argentino. Para mí es uno de los argentinos que mal representa a Argentina. Es insoportable. A ver, les voy a decir también, hay otra cosa, que Toluca con la Volpe hizo una inversión histórica para jugadores y para el plantel, para todo lo que pedía la Volpe, de 11 millones de dólares. Gastaron 11 millones de dólares. No es poco, ¿eh? No es poco. No, no es poco, la verdad. Digo, es una tercera parte de lo que tiene Ricardo Peláez ahora con Chivas, ¿no? Pero son dos equipos diferentes. Ahora se va a quedar el siguiente partido que tienen, como les decía, es contra Santos y se va a quedar el entrenador del equipo sub-20 a cargo, José Manuel Cruzalta. Y también va a estar ayudándolo Jesús Rodríguez, que es de la sub-17, son los que se van a encargar de los últimos partidos. Cruzalta jugaba cuando la Volpe hizo campeón a Toluca. Cruzalta jugaba del equipo. Sí conoce perfecto a Toluca, pero eso no quiere decir que la sub-20 está en la sub-20 y ahora esto es muy diferente, ¿no? Y no quiere decir que se vaya a quedar como entrenador. Exacto, que va a tener hasta el término del torneo. Ahora, él llega el 4 de marzo. ¿La Volpe? Ahí les van los números. 27 partidos oficiales. Nada más les voy a contar los partidos oficiales de la Volpe. De esos partidos, su marca es de 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas. No se puede... No, es que ya no se podía aguantar, Vire. No se puede defender. Bueno, bueno, vaya a contarles también, le puedo contar 4 victorias en Copa, pero bueno, esos no son oficiales, pero son oficiales de ganar a América. Sí, sí, son oficiales. Bueno, más 4 victorias en Copa. Pero este torneo en la apertura 2019 solo tuvo un partido ganado. Hubieran aguantado a la Volpe, esa es la pregunta que tenemos para que participen en el hashtag de Twitter y para donde el Twitter de Virginia que lo acaba de subir, que lo recitamos para que nos den su opinión. Ah, sí, hay que ver. Nos den su opinión. Me encanta que... A mí creo que con la Volpe me pasa un poquito lo mismo que lo que ocurriría con La Puente, lo que... Salvo el Tuca Ferretti, digamos, de esa otra generación de entrenadores, la verdad es que ya no hay ese feeling con los entrenadores más veteranos y con los jugadores que hay hoy en día. ¿Y a quién pones? Es que... Pero me parece que es una cuestión mundial, ¿eh? No nada más es una cuestión de México. O sea, ¿crees que la tecnología y todo lo demás llegó a ganar y a imponer y entonces ya te haces obsoleto? No sé, la tecnología, pero... ¿La palabra es obsoleto? Los millennials son una generación que ya entienden la vida de otra manera y a los cuales hay que llegarles con un discurso diferente. En Europa todos los grandes técnicos siguen siendo de... ¿Quién? ...50 en adelante. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No? Chécate a los técnicos que conectan ahora con los jugadores en los equipos más importantes y todos son menores de 45 años. A ver, Jürgen Klopp... ¿Por qué vas a decir a Zinedine? Jürgen Klopp tiene menos de 45 años. ¿Vas a decir a Zinedine Zidane y tampoco le está yendo bien en el Real Madrid? ¿Y en Klopp? Jürgen Klopp tiene menos de 45 años. Que no le está yendo bien en el Real Madrid. Bueno, pero esas son la generación de técnicos que hay ahora. Ya no les interesa los Capello, ya no les interesa el propio Ancelotti en el Nápoles. Bueno, pues es un técnico distinto, pero tampoco ya tiene tanta chamba como antes. ¿Sabes? Esos técnicos van de salida porque... Valverde es joven también. ¿Y tampoco le fue bien? ¿Cuántos años tiene Valverde? Valverde tiene cuarenta y tantos años también. Sí, ya es una nueva generación porque ya no hay... El Millennial es una generación muy especial. Y no hablo de futbolistas, hablo en general de la manera en la que se comporta. Por supuesto que Jürgen Klopp... A ver, aquí dice Jürgen Klopp 52 años, Iñaki, ¿cómo va a tener cuarenta? Tú ya te estás viendo a ti de veinte y a... O sea, no, 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 no. No, Maki, pero no son técnicos de sesenta años. Mínimo está bien, está bien. Sí, no, como el Tuca Ferreti que ya tiene... Entre cuarenta y cinco a cincuenta y cacho. Uy, Sánchez, ya no puede entrenar por mucho que tú lo quieras, Maki. Uy, Sánchez no puede entrenar. Hugo Sánchez puede entrenar, por supuesto que puede entrenar. Y yo no lo defiendo, simplemente están ahí los números. Oye, la Volpe... ¿Qué números? La Volpe todos los años... La Volpe tiene infinitos números mucho mejores que los de Hugo Sánchez. La Volpe solo tuvo un título. ¿Cómo va a tener solo un título, Maki? A ver, yo lo venía escuchando. A ver, búscalo, por favor. Simplemente fue campeón con el Atlante. ¿Sí? Y nada más, ¿nunca volvió a ser campeón? Búscalo. ¿Eh? Está bien. A ver, se los voy a... En esta discusión entre estos... No, no, es que no se puede meter el corazón en estas cosas. A mí Hugo y la Volpe me la repampincan los dos. Tiene un título como entrenador de Primera División de México. Ahí está. Y uno de Copa Oro con Cacá. Ahí está. Ahí está. Está bien. Bueno, Hugo es lo máximo que le ha pasado al mundo. Hugo Sánchez mínimo podemos decir que fue bicampeón. Sí. Y te lo estoy recortando. Hugo es lo máximo que le ha pasado al fútbol. Con números. ¿Por qué puedo decir? ¿Por qué estamos metiendo a Hugo Sánchez en este tema? Es que no entiendo más, ¿quién la quiere meter? Sí, ya, que fue el que lo metió. No, en ningún momento. Yo no me estaba metiendo en absoluto. Es mi gusto. Hugo Sánchez no va a ser entrenador. Nunca más. Y tiene nada que ver con el Toluca. Y está muy bien como comentarista deportivo, que ni ahí muchos tampoco lo aguantan. Hay que decir, porque tiene un carácter sí especial. Cosa que a nosotros, pues, no nos importa. Porque cada quien puede ser feliz como quiera. Ricardo La Volpe no dio números. Para mí, Cardoso hizo mucho más con Toluca que lo que hizo La Volpe, honestamente. Y el tema es que si lo hubieras aguantado, pues, ¿qué más da? Les faltan tres partidos. Dos de Copa contra el Atlas y uno contra Santos el 24 de noviembre. Ya, dejemos el tema, Hugo Sánchez. Digo, La Volpe. Ve que yo lo saco. Y ahorita vamos a lo saqué. Tú porque lo quieres. Yo no lo saqué. Y ahorita lo vamos a... Pero esto no es así. Me vale gorro si va a comer a tu casa o no. Hugo no sirve como técnico. Punto. O sea, sigues. No, 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 no. Ahora me van a dejar refutar a mí. Yo no estoy sacando el tema de Hugo Sánchez. Nada más que tú me estás picando, pues, te contesto. No. Hugo Sánchez tuvo mi campeonato y La Volpe solamente tuvo un título. A lo largo de no sé cuántos años de carrera. Él ya tiene, creo que 60 y 70. Porque Hugo es un niño. Bueno. Ya, dejemos el tema en paz. Ya, ya. Me da igual, Hugo Sánchez. No va a volver a entrenar. No me importa. No me importa nada de Hugo Sánchez. Yo sí te quiero, Hugo. Yo también creo que no va a volver a entrenar. Pero bueno, ustedes participen con nosotros que nos están viendo a través de la televisión. Váyanse a mi Twitter, Virginia RMZ, Inaki Álvarez, Macky John Bajo MX. Porque ya subí la pregunta, Meta. Si tú, bueno, pues sabemos que queda solamente un partido para la apertura 2019. ¿Tú hubieras aguantado a La Volpe los tres partidos que le quedan? Jugando a ser directivos, ¿no? Jugando a ser directivos que le quedan dos de Copa contra el Atlas y uno contra Santos el 24 de noviembre. Hubieras, ¿lo hubieras dejado? ¡No! ¡Oh, no! Participa con nosotros en unos momentos. Nos vamos con Keiselanda. A parte ya me importa porque vamos a hablar de otros temas. ¿Qué temas vamos a escoger? El de Nations League, mira, ya. Ya está puesto, ya está puesto. No, pues bueno. A ver, ¿qué va a pasar con la selección mexicana? Bueno, pues, tiene que ganar, ¿no? Ya empiezan a llegar a México, ya se están concentrando muy bien. Y por ahí en chisme que Carlos Vela ya está en México y si quieren hablar de él. Carlos Vela no está convocado con la selección mexicana. Pues ya sé, pero ya sabes cómo son las personas. Ah, pero ¿por qué vamos a hablar de Carlos Vela si Carlos Vela no está convocado? No, no, no podemos hablar, pero el partido es el 19, bueno, va a jugar el 15, ¿no? Sí, el viernes y martes. Contra Panamá el 15 de noviembre y el 19 contra Bermudas. Y bueno, pues parece que tienen equipo completo. ¡Ay, perdón! Alguno de los equipos que se han visto que trabajan por separado es Raúl Jiménez, que todavía no ha podido concentrarse. Viene tocado, ¿no? Raúl Jiménez anda tocado físicamente, no sé si va a estar ahí disponible para que juegue, pero sí hizo el viaje. También el exonal, Várez. Y tenemos a Orbelín Pineda, también a Roberto Alvarado y Eric Gutiérrez, quienes se concentraron desde el lunes en la madrugada, que no han hecho trabajo aeróbico, solo han podido hacer trabajo de gimnasio, ¿sí? Correcto, de recuperación, a ver si llegan para el partido. Y bueno, pues, digo, apenas es martes, hay que hablar de lo que viene toda la semana, pero parece lógico que México tiene que volver a sacar los puntos contra los dos rivales que le tocan, afianzar su lugar y ya, pensar en las semifinales de la Nations, Víctor. Por supuesto. Y digo, no sé si en estos partidos a lo mejor el Tata tenga la intención de ver a alguno de los jugadores que trajo para esta convocatoria, que no son los que forman parte de la columna vertebral de México, que para mí ya se empieza a conformar. Sí, bueno, yo creo que sí tienen, tienen que, es su chamba salir contra Panamá y salir contra Bermudas, a ganar y a mejorar, que se concentre el equipo, que se encuentre una selección mexicana mejor de lo que la hemos visto y ganar esta gran copa, o sea, Nation League, qué mejor. No, pues es que es lo que hay, o sea, tampoco le hagan el feo a la Nation League, pues México tiene que ganar, es como cuando la Copa Oro. Es una geográfica, es lo que estamos obligados a hacer, aunque, o sea, a ver, yo no creo tampoco que el Tata vaya a experimentar tanto, porque recordemos el partido de Panamá, como que al principio estuvo un poquito cerrado, ¿no? Estuvo ahí, al tú por tú, hasta que se abrió la llave y ya sabemos los resultados. Sí, se complicó la cruzada con Panamá. Acuérdense que el primer tiempo no fue fácil, ¿no? Y sí, no tiene por qué ser fácil ahora, solamente que creo que mientras más se concentran, más se van encontrando, este Raúl Jiménez trae molestias del fin de semana en el abductor izquierdo, entonces posiblemente, aunque sí haya hecho el viaje, no pueda jugar para el 15, pero sí para el 19. Lo que le hace falta a México, sobre todo desde mi punto de vista, es encontrar a la pareja de centrales que van a ser los titulares en los partidos importantes. O sea, me queda claro que el Tata Martín no considera a Guillermo Ochoa el portero. Me queda claro que Edson Álvarez es el pivote, es el contención, es el 5, es el tipo que da la salida, lo que ustedes lo quieran ver. Me queda claro que Héctor Herrera es titular en este equipo. O sea, Héctor Herrera es cero. Y que el 9 es Raúl Jiménez. A partir de ahí, esa es la columna. A partir de ahí puede construir como quiera los partidos, de acuerdo al rival. Pero no tiene una pareja de centrales, fija. No tiene una pareja de centrales porque ha probado en varias ocasiones a Salcedo con Araujo. Y el partido contra Argentina en San Antonio le fue muy mal a los dos. Es verdad. Ha repetido con ellos. Pero en esta ocasión llama a Héctor Moreno, que ya no anda en Europa, que anda en Asia, para ver si es con Héctor Moreno, como puede hacer una pareja de centrales medianamente que le responda. Para mí sí creo que es el gran punto que tiene que tratar el Tata Martín en los siguientes dos juegos. Y bueno, justo ahora que Jiménez está lesionado, ¿no? ¿Cómo lo resolvería? Pues va a poner a JJ Macías. O sea, pero siendo Jiménez el titular. O sea, eso ya creo que está más que dicho por el Tata Martín. Y ya se lo ha ganado, Claude. Sí, sin duda. Y creo que para mí Raúl Jiménez es, en estos momentos, el mexicano que es el mejor extranjero, el que está haciendo las cosas mejor. Mejor. Digo, ya sé que van a decir a Vela, pero... ¡Oje la canción! Raúl Jiménez. ¡Ya dejen de ese tema! Aquí hay temas candentes y uno es ese, es Vela. El segundo es Hugo Sánchez, que lo acaba de hacer Iñaki, que yo no tengo en lo absoluto nada. ¿Qué otro tema es candente en estas zonas? Mejor, saben que escríbanos a través de Twitter, porque ya tengo la pregunta y ya voy a leer sus comentarios. Tan fácil como Virginia RMZ, Iñaki Álvarez, Maquillo en Bajo MX. Aquí estoy, sí. Porque si tú fueras Chivas, directo, que diga Chivas, Toluca, si tú hubieras aguantado tres partiditos más, dos de Copa y uno de Liga a la Volpe, ¿o no? Cuéntanos. No. A ver qué nos diga. O sea, ¿qué dice la banda? Muy bien. Cuéntanos Iñaki. ¿Qué dice la banda? O sea, Quique, ponga mi teléfono por favor, para que vean qué dice la banda en Twitter. Oye, ya no suena el qué dice la banda, le quitaron el audio, ¿verdad? No, sí, eso no. Ah, estaba yo. Ahí estamos, mira. Faltando un partido para que termine la apertura 2019, hubieras aguantado a la Volpe. Y dice Reggio, no, porque si gana la última jornada va a querer renovar. Es un gran formador de futbolistas, sí, estoy de acuerdo, es un gran formador de jugadores, pero no para llegar a dirigir en primer equipo, no. Él ha debutado a muy buenos jugadores y creo que la Volpe tiene la visión de ver chavitos que tienen ese talento y debutarlos, ¿no? Sí, a la Aire. Y también a... Álvarez. Eso sí tiene como esa visión. Y a otros como Guardado, que estaban diciendo, sí, Guardado. Uy, a muchísimos futbolistas ha debutado, eliminó toda la Volpe. ¿Pero hay técnicos que no han debutado nada? Hay muchos, sí. Eso hay que reconocérselo a la Volpe, aunque le haya ido muy mal en ese torneo. Pero mira, por ejemplo, dice Miguel, Alberto, si total ya no hubiera pasado nada y hubiera cobrado su quincena completa para el buen fin. Como quiera la cobra, Miguel, ¿tú crees que no? Si tienen contrato, si lo corren antes de que termine el contrato, le tienen que pagar una millonada, ¿no? ¿Así funciona? Es que cuando se resignen los contratos hay cláusulas, hasta lo entiendo, no soy abogado, pero más o menos sé que funciona, así que te dicen, ok, firmamos un contrato de X tiempo o X partidos o como lo vean. Si quieres que el técnico se vaya antes, le tienes que pagar la cantidad que se acuerde. O sea, a lo mejor la Volpe por decir una cosa. Yo tengo firmado todo el año, pero en caso de que me quieran echar, me tienen que pagar un millón de pesos. O me tienen que pagar todo el año y un poquito más, ¿no? O sea, de hecho, no es que les convenga que les restigan el contrato, porque pues obviamente se quedan sin chamba, pero también ahora, esto ya es millennial, lo que hicieron con Giovanni Dos Santos en el América, que su contrato decía que tenía que demostrar que tenía cierto rendimiento en el club para hacer válidas ciertas cláusulas. Excelente, ¿no? Yo, en el tema de jugadores, cada quien lo puede negociar. Pero en el tema de los entrenadores, entiendo perfecto la cláusula esta del tema de la rescisión, porque cada que un equipo le va mal, no corren a un jugador, corren a los técnicos, si los técnicos pueden durar dos días o seis años en su puesto, es demasiado, no sé, hay diferencias muy grandes. Entonces, por eso los técnicos se tienen que proteger de alguna manera. Ok, yo me voy a entregar a este equipo y voy a hacer las cosas... Ay, ya se apagó mi teléfono, ustedes disculpen. Voy a entregar a este equipo y voy a hacer las cosas bien, pero, pues en caso de que por algo no se den los resultados, me tengo que proteger. Sí, prácticamente el trabajo de un técnico está en el hilo cada fin de semana. Sí, y además no pueden ser técnicos de diferentes equipos en el mismo año. Entonces, es cerrarte la posibilidad de tener chamba otra vez. Entiendo por eso que tiene que ver el asunto de, oye, pues me tienes que pagar un extra si ya no me quieres, porque yo estoy pensando en un contrato. Sí, totalmente. Como lo decía el Chelis el otro día que estaba hablando con nosotros, que decía, siempre al primero que corren cuando un equipo le va mal es al director técnico y no se dan cuenta que hay jugadores que lo están haciendo adrede, que hay gente atrás de directivos que lo están haciendo adrede, que no nada más es un director técnico. Y también creo eso, siempre se le echa la culpa al director técnico. Y el trabajo del director técnico es toda la semana, pero cuando el equipo sale a la cancha, el director técnico ya no tiene nada que ver, ya ahí son los jugadores. Son las buenas o malas decisiones que muchas veces se toman los jugadores, pero también el técnico, sé que les dicen. Te lo juro que cuando ves a un técnico que tiene un dominio así de la cancha, de lo que está pasando, hay veces que le dice parte 15 metros más allá y empieza el jugador a hacerlo de una manera diferente. No sé, sí hay algunos técnicos que tienen ese feeling. Bueno, pero rápido en los comentarios. A ver, a ver, ¿qué dice? También dice Saúl Montiel, yo lo hubiera dejado. ¿Ah, sí? Para qué cambiar de técnico. Bueno. Y también dice monitoreo tránsito, lo que ocurre es que el bigotón no le llevaron a su doctora. Ah, todavía se acuerdan bien. La podóloga, ¿se acuerdan? La podóloga, ¿por qué son así? No perdonan nada. Ahora, si ustedes se acuerdan los últimos años de La Volpe, ¿en qué pediste de comer? Ah, la notificación, Mento. Si ustedes se acuerdan, a La Volpe no le ha ido muy bien en los equipos mexicanos últimamente, ¿eh? No le ha ido nada bien. Bueno, con América no le fue tan mal. Pero es América. Pero América tiene que ser campeón, con lo cual, pues por eso no duras. O sea, no importa quién sea el técnico de América, tiene que ser campeón. Entonces, si no eres campeón, no tienes mucho futuro. Tuvo dos semifinales, ¿no? Me parece. Luego también, lo que hablábamos, un campeonato y muchas veces pasó a Liguilla. Pero es lo que como que se le recrimina a La Volpe, ¿no? Muchas veces se cree que hizo muchísimas más cosas de las que en realidad hizo. Ah, para mí sí es de los mejores técnicos que ha habido en México. De verdad. Pero ¿con qué argumentos? Porque hay una escuela que se llama la Escuela La Volpista que, por ejemplo, Miguel Herrera tiene. Y como él muchos, o sea, sí marcó una época de fútbol mexicano. Sí. Sí, a lo mejor en estos momentos ya no es el mejor entrenador porque las cosas y el fútbol han cambiado. Es un fútbol más rápido. Son chavos que no entienden, a lo mejor, el dialecto de La Volpe, pero enseñó a muchos en su camino. No entienden, el Lumpardo que habla de La Volpe, no entienden. Tuve una gran estación con Atlas, pero bueno, esa época ya quedó muy atrás y creo que ya son técnicos con una carrera tan larga como la del Tuca. Tan atrás como el bicampeonato más mal. No, 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 yo no estoy hablando ya de Hugo Sánchez, pero por ejemplo, el Tuca Ferretti es la contraparte, un técnico que ha tenido tantos años en el fútbol y que día con, bueno, día con día, torneo con torneo, ahí está, demostrando. Es una diferencia abismal. Pero como el Tuca Pocos. No, el Tuca es un caso de éxito increíble en el fútbol mexicano. No ha existido nadie como el Tuca Ferretti en cuanto a la cantidad de años que lleva entrenando sin interrupción. Es el único en el que da Ferretti. Yo hablo, sí, tienes todas las razones. Pero a la cantidad de años que lleva con un mismo, que lleva con un mismo club. Más que lleva con un mismo club. Porque en este momento, en el fútbol mexicano, creo que Tigres es el único que ha seguido ese proceso con el mismo director técnico por mucho más tiempo. Todos cambian, cambian, cambian. Y vaya que ha tenido temporadas muy malas también Tigres. Y lo han soportado. Y lo han aguantado. Y les ha dado también muchísimas alegrías. También el trabajo de directivo no es fácil, porque ahí vas tú a creer que nada más lo cambias y traes otro y todo va a funcionar, y no es cierto. O sea, el trabajo de directivo también tiene lo suyo, el tomar las decisiones no es como, ay, pues, palomita o tache. Sí, luego hay grandes responsabilidades que luego no se terminan de ver. Estaba leyendo una nota hoy. Ya se siente pelades en Chivas. Cambio el ánimo. Ay, por Dios, vamos a un corte, no le cambies. Me aventaste a mí a correr la carrera esta de la NFL de 10 y ella se metió a la de 5. Y lo pueden, ahorita que vamos a hablar de NFL, lo pueden creer. Bueno, cada uno en una diferente categoría. No, porque me aventó y me dijo, tú corre la de 10 y yo voy a correr contigo. Y resulta que se inscribió en la de 5. Técnicamente todavía no me inscribo. Eso va a pasar saliendo del programa. Así que técnicamente todavía no me puedes reprochar. Pero es que Virginia tiene un dedo roto, Iñaki. Exacto. A mí me cuesta correr. La respuesta es que tiene que correr 5. Es una carrera que va a haber de muchos fanáticos de la NFL este fin de semana en nuestro país, porque el lunes es el Monday Night. Oye, pero te digo algo que está muy padre. ¿Cuál? Que cuando te inscribes, me gustó muchísimo, puedes personalizar tu jersey. Dices, ¿de qué equipo eres? No pones tu nombre, Virginia Ramírez. Si quieres que diga tu nombre, yo le pongo Vir, ¿no? ¿Qué equipo eres? Entonces, se me hace que en la entrega de kits te van a dar tu playera de fútbol americano. No sé, se ve muy padre. ¿Qué equipo voy a decir? Me acaban de invitar, me acaban de invitar. ¿Dónde vas a Baltimore? Los malosos, los malosos. ¿Los Raiders? Raiders, ¿no? No tengo definido, pero... El punto es que ya nos estamos preparando porque el próximo lunes se juega el Monday Night en México y aquí estamos ya con toda la euforia de lo que significa la NFL en nuestro país. Pero hay una cosa pendiente en este momento, una apuesta que se hizo en Meta la semana pasada y que hoy se tiene que pagar. Se tiene que pagar. ¿Por qué? Fergenia, tú también la tenías que pagar. No, yo no. Porque hasta ayer el único equipo invicto eran los 49ers. Oye. Y el tiempo extra. ¿De qué manera le quitan el invicto? Tenían un minuto en el reloj y Seahawks empata este partido para irse a tiempo extra. Les vamos a contar todos los detalles, pero sí, adiós al invicto. Estuvo reñido, reñido. Estuvo reñido el partido y a pesar de la cantidad de puntos, qué tremendo juego de las defensivas. Qué bárbaro, cómo juegan las defensivas de estos dos equipos. Con un segundo por jugar, empatan a 24. Durísimo este partido y que no les extrañe que este pueda ser un juego de play-offs. No sé si la final de la nacional o un juego antes, pero estos dos equipos van a estar disputando el título. No tengo la menor duda. A estos dos agréguenle a Green Bay y a los Santos. Probablemente más a Green Bay, que parece un equipo más consistente que los Santos de Nueva Orleans, que de repente pierden partidos increíbles. Pero estos dos juegan muy bien. La defensiva juega muy bien. Fue un gran lunes por la noche, sin duda. También hay que hablar de Jason Myers, que pateó un gol de campo de 42 yardas después de que Chase fallara uno antes en el tiempo extra. Y bueno, pues yo creo que los Seahawks sí le dieron a los 49ers con qué y le hacen su primera derrota de la temporada. 27-24 quedan. Muy cerradito, ¿eh? Eso se nos pronosticaba. ¿Y los Seahawks qué marcas traían? Los Seahawks tenían 7 y 2. Ahora tienen 8 y 2. Ahora tienen 8 y 2. Y San Francisco se queda con 8 y 1. 8 y 1. Es decir, todavía en lo que resta de la temporada, si San Francisco tiene por ahí algún otro tropiezo, le pueden arrebatar el título de la división para el único equipo que quedaba invicto. Por eso digo, cuidado con Seattle, que juegan muy bien. Y estos dos van a estar peleando. Ahora, también en este juego de ayer, Seahawks tuvo, bueno, obviamente los 49ers también que perdieron, pero Seahawks desaprovechó muchísimas oportunidades de ganar el partido antes de lo que se llevaron, ¿no? El tiempo. En el tiempo extra, la patada inicial que dan, los Seahawks pudieron haber ganado y les interceptan. Entonces, fue un partido como muy bueno y muy interesante. Estuvo muy emocionante. Y les dejaron, dejaron vivos a los 49ers más que lo que ve. Pero es que se dejaron vivos los dos equipos. Porque al principio arranca San Francisco ganando a 10-0. Pero, digo, es porque eran los 49ers que eran los invictos. Sí, sí, sí. Arranca San Francisco ganando a 10-0. Le da la vuelta a Seattle y se ponen 21-10 arriba. Luego, regresa San Francisco y se pone 24, ¿qué? 24-21. Gol de campo de Seattle para irse a tiempo extra. 24-24 y en tiempo extra con otro gol de campo gana Seattle. Así estuvo el juego. Fue de volteretas. Estuvo muy emocionante. Y bueno, hay que cumplir las apuestas porque yo traje tax el día que lo traje. Yo no estuve, pero el viernes Iñaki y Maki hicieron una apuesta. Maki iba a 49ers y Iñaki iba a Seahawks. Así que dijeron que quien perdiera tenía que hacer 100 burpees dentro del programa. Es la 1 con 33 minutos. Nos da tiempo perfecto para los 100 burpees de Maki. ¿Cómo andas hoy de burpees? ¿Bien? A ver, como siempre, bien. Te voy quitando el micrófono. Como siempre, bien. Pero eso, justo. El mic rebota un poco y usted sigue hablando, ¿no? Sí, obvio. Te quitamos el micrófono, te quitamos todo. No te preocupes, Maki. No te preocupes. Para que tú estés cómoda haciendo los burpees, no hay ningún problema. Tú, tranquila. Tómate tu tiempo. Pero tiene que ser 100 burpees. ¿Ayer hizo qué? Ah, ya no puedes decir nada, Maki, porque ya te estamos quitando el micrófono. Pero estoy de acuerdo con lo que iba a decir Maki. Virginia ayer también se quería trepar a la apuesta. No, no, no. No, no, no. San Francisco va a ganar. Yo dije que yo creía que San Francisco iba a ganar. Eso es lo que yo dije. Y te dijimos, te dijimos, Maki. Métete a la apuesta. Y yo les dije que no, porque Maki no le entró a la apuesta. No, es que no, no era como que te metieras a la apuesta, Virginia, pero si tú ya estabas apostando por los 49ers. Ya no tienes micrófono, Maki. También lo tenías que hacer. A ver, si quieres irle, puedes ayudar con 25. ¿No? 25 y Maki 75, comparten esta responsabilidad. A ver, Maki se comió los tacos de la apuesta. No, no se comió el taco. Entonces, ella argumentó que la apuesta era entre nosotros dos y por eso no lo hizo. Entonces, la apuesta fue entre ustedes dos. Yo no toqué nada. Yo ni vine. Yo te apoya, Maki. Y arranca los burpees. Y dice, uno. Uno. ¿No va a haber aplauso? Dos. Sí tiene que haber aplauso. No va a haber aplauso, Maki. Esto no es un buen burpee. Cuatro. ¿Cómo no haces el aplauso? Venga, Maki. Aplauso. Ahí está. ¿Estás contando? ¿Cuántos van? Bien, ya llevas diez. Podemos pasar a los siguientes temas, querida producción, mientras Maki siga haciendo burpees porque son cien. Lleva doce. No, ya lleva como quince. ¿Cuántos llevas? Cántalo, cántalos sin pares y ya. Los quince y los veinte y los veinticincos. Cántalos, Maki, para que sepamos. Yo creo, Maki, que tienes que contar en voz alta. Ah, veinte. Ya lleva veinte. Veintiuno. A ver, la querida producción, para que podamos ver a Maki aquí en su desempeño como atleta. Por favor, oigan. Pónganame aquí. Dejen de poner mi carota aquí en la tele, por favor. Ahí está, Maki, muy bien. Oigan, y en lo que... ¿Cuántos van, Maki? Veintinueve con este tren. A los cincuenta si quieres paramos y te hacemos una entrevista. Va a ver cómo va. Oigan, en lo que Maki está haciendo así en burpees, les quiero contar. La fiebre de Maradona, la fiebre de Maradona está cañón. Cuéntame, cuéntame. Dígate que tú sabes, tú sabes que vino a ser director técnico de Dorados, que le fue muy bien, estuvo en dos finales y bien no logró que fueran campeones, creo que lo hizo muy bien. Acaban de destituir justo al técnico de Dorados, que se quedó en lugar de Maradona por no hacer la chamba. Y resulta que... ¿Cuántos van? ¿Cuántos? No, dinos, porque si no va a ser trampa. Y va a decir, ya hice cien. No, Maki. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, muy bien. Treinta y siete. Cuarenta y siete. Entonces ya van cincuenta, espera, paren, 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 paren. Maki, platícanos, ¿cómo te sientes? Van cincuenta, ¿cómo te sientes, Maki? Acá, acá, acá. Chava, pásale. Gracias, gracias a nuestro querido micrófonista, el hombre de los micrófonos, gracias. ¿Cómo te sientes después de cincuenta, Maki? Me chocas, me... Bien, 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 al cien. ¿Qué pasó, Maki? ¿Cómo anda tu frecuencia cardíaca? ¿Tu condición física bien, tu frecuencia bien, cardíaca bien? A ver, la frecuencia cardíaca se toma en diez segundos, vamos a cantarla. A ver, toma diez. ¿Cómo te sientes, Maki? Cazada, cazada. Ya van cincuenta, van cincuenta burpees, le faltan otros cincuenta burpees. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ajá. Veinte. Y eso se hace por seis, ¿no? Sí, claro. Ah, ciento veinte, no trae nada. No, no trae nada. Haz más burpees aquí, síguele con los burpees, es lo que Virginia me cuenta de Maradona. En 120 todavía puede continuar, si nos hubiera dicho 170, sí le parábamos y le dábamos descanso, pero Maki trae muy buena condición física. Yo iba a hablar de las cardiopatías que nos explicaron hace unos días. Ajá, pero bueno. Me tienen que cuidar, ¿qué tal si me da algo? No te va a dar nada, no te preocupes, Maki. ¡Siguimos! Tienes muy buena condición física. Sigue con tus cincuenta burpees faltantes. ¡Ándale! Yo quiero hablar de Maradona también. No, no, Maradona no es tu tema, tienes que pagar apuesta. Con permiso. Ten, chava, llévatelo, gracias. Gracias, señor microfonista. Muchísimas gracias. Aquí le arrojamos el micrófono. Y bueno, Maki ya se va a ir a su set a pagar la apuesta porque ella además, estoy casi segura, aunque no vine, que ella fue la que puso los 100 burpees. Por supuesto. Porque tú jamás hubieras puesto 100 burpees. Yo jamás hubiera elegido 100 burpees como castigo. Le damos un café, una dona, un refresco, unos tacos de canasta, la salsita. Y Maki es la que apuesta 100 burpees. Así que es un... ¡Venga, Maki, te quedan cincuenta! Una cucharada de su propia medicina. ¡Venga, Maki, te quedan cincuenta! Maradona, Maradona. Muy bien, voy a contarles de Maradona. Entonces, la fiebre de Maradona, por todos lados a donde va, está increíble. Saberemos que ahora en Argentina, donde está como director técnico ya le hicieron una botarga, además, bueno, la plataforma de películas y documentales con N y que es rojita, va a lanzar una docu-serie, se llama. ¿Flixer? Se llama docu-serie, ¿sí? Esa que estás diciendo. Claro. Y se va a llamar Maradona en Sinaloa. ¡Ándale! ¿Cómo que Maradona en Sinaloa? Maki, ya estás haciendo trampa, ¿eh? Ya estás haciendo trampa, Maki. Ya estás haciendo trampa. Se va a llamar Maradona en Sinaloa y va a salir el próximo, ya 13 de noviembre, me parece, ya va a estar al aire la serie, la pueden encontrar ahí. Y bueno, pues, ustedes saben que el paso de la pelusa por el fútbol mexicano. ¡Sinucia! Puede tomar a Maki, que está ya cansada. ¿De cuántos llevas, Maki? Hiciste como cuatro ahorita. Gracias. Bien hechos como cuatro. ¡Hijo de qué! Y bueno, llevó a dos finales consecutivas, como les decíamos a su equipo. Maradona estuvo en Dorados en el Apertura 18 y en el Clausura 2018. Y ahora van a poder ver su paso por México en esta docu-serie. Fíjate, esto es lo que genera Maradona, ya en serio. Es un personaje, es un enorme personaje en sí, no importa los resultados que... Ya no estás bajando, Maki, eso es medio burpee. ¡Eso es medio burpee! ¡Eso! A ver, eso es medio burpee. ¡Hay burpees que se hacen así! Se llama medio burpees. Yo estoy priorizando. Maki, no hay aplauso. Y que no bajas de lagartija. Eso se llama medio burpee. Eso es un mountain climber hecho mal. Como entrenadora y coach fitness, te digo que eso se llama medio burpee. Si acaso es un mountain climber mal hecho. Si acaso, a burpee no llega. Estoy muy cansada. A ver, ¿cuántos medios burpees lleva? Llevo ya 30, por lo tanto llevo... 15. Muy bien. Te quedan 35. O podría ser... ¡Sigan hablando! Es que yo no sé... ¿Qué quieren documentar? Están hablando de documentar de Maradona. Llevo en documentar de Maki haciendo burpee. Me sorprende que en realidad se lo tuvieran muy calladito y que hayan documento. ¿Llevo burpees? Ah. No, sí. Me sorprende que Maki esté haciendo trampa honestamente. Sí me sorprende que Maki esté haciendo trampa como medio burpee. Me sorprende totalmente. Venga, Maki, venga, venga. Ah, decía ya en plan serio. O sea, esto es lo que genera Maradona. Maradona, más allá de el enorme futbolista que fue, uno de los mejores de la historia, y del, bueno, técnico que ha sido en muchas ocasiones, lo que genera es este tipo de contenidos, este tipo de situaciones. Ah, ya está bien. Este tipo de cosas es lo que provoca el astro, digo, Armando Maradona, que según yo no lo logra a nadie más. No, y lo que me sorprende es eso, que hayan documentado tanto. Ahora, el término docu-serie para mí es nuevo, jamás lo había escuchado, y hoy en la nota es, es un documental y serie del año que estuvo Maradona en México. Es que, a ver, un documental podría durar dos horas, ¿no? Pero cuando lo convierte en docu-serie quiere decir que alargan esas dos horas, pero te lo van partiendo en capítulos. Está interesante, pues es un formato que aplica a esta plataforma, porque obviamente sabe que las series es lo que ellos hacen bien, ¿no? ¿Cómo vas, Maki? Digo, también Maradona, que llevó a Dorados a dos finales. Sí, correcto. Bueno, que lo hizo súper bien. Lo tocó la familia Hank. Oye, te voy a decir una cosa. Esto que de repente se está convirtiendo en una tendencia que yo creo que lo vamos a ver mucho más seguido. No nos enteramos, pero, por ejemplo, Sergio Ramos el año pasado estuvo grabando también a docu-serie con esta plataforma que empieza con D, que es la que lleva todo el tema del boxeo. Y no me extrañaría que, por ejemplo, el Canelo también esté grabando. Cristiano Ronaldo también hizo una el año pasado. Es decir, a donde van estas figuras del deporte, los acompaña todo un equipo pensando en hacer algo con el material que van levantando. Que son muy interesantes. Estaba viendo el otro día en la plataforma esta de Maradona, que les digo que es la N, de Roja, el documental de Griezmann. Ah, exacto. Juan Griezmann, sí, la verdad está muy padre. Tienen varios documentales y es muy importante también, si les gusta la historia del deporte y más del fútbol, conocer de dónde vienen y cómo se forman estos futbolistas. Oigan, y también interesante cómo los deportes se van mezclando. Vela está formando parte justamente de un documental del Canelo para esta pelea. Entonces va a salir, me parece que en unos meses, ¿no? ¿Cuántos te faltan, Maki? Cinco. Cinco, venga, los últimos cinco. Cinco, me faltan nada, cinco. Los hacemos juntos, Maki, los hacemos juntos. Cinco, venga, pero completos. Los hacemos juntos, Maki, yo también. Ay, mira qué lindo, según a ti. Sí, eso, eso es compañerismo. Pero los voy a hacer al estilo, Maki. No, 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 no. Ay, yo lo hacía hasta abajo, ¿no? Si quieren cinco medios burpees, si quieren diez medios burpees o cinco burpees bien hechos, ustedes deciden. Hacemos cinco burpees bien hechos. Va, va. Venga, Maki, una, dos, tres, va. Aquí. Uno. Esos aplausos. Ay, sí puedo, sí, hago así. Dos. Tres. Tres, adiós, el micrófono. No, es el chicharito. No hay nada que escuchar, no te preocupes. Y el último. ¡Venga! Muy bien, muy bien. Ah, mi chicharito. Muy bien, pues bueno, ya cumplieron. Le vamos a regresar ahorita su micrófono a mi querida Maki. Ya va a poder hablar por fin. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo hacemos burpees? ¿Cómo te sentiste con cinco? Muy bien, muy bien. ¿Cinco burpees para ti son como cien para Maki? Puede ser. Pues tengo mejor oxígeno todavía que ya no podía hablar, pero sí. ¿Cómo te sentiste con cien burpees? ¿Habías hecho cien burpees? Bien. No, fíjate, nunca. ¿Nunca has hecho cien burpees? No, seguidos, no. ¿A quién se le antoja hacer cien? Que si te acercas bien en el centro para que no te escuchan. ¿Quién te atreve a hacer cien mil burpees? Yo a veces he hecho un reto muy idiota de hacer un kilómetro en burpees. ¿Un kilómetro? ¿Cómo es eso? Ajá. O sea, saltas, pero hacia adelante. Cada burpee fueron como cerca de mil. No. En seis o siete horas. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y seis o siete horas de burpees? ¿En seis o siete horas? Eso es muchísimo. Hicimos seis horas de burpees. ¿Pudiste haber parado y respirado? Ah, claro. Hubo un rato que ya estabas cinco veces en el suelo sentado y hacías uno y otros cinco minutos y así. ¿Y qué ganabas? Pues fue un reto que hicimos un día muy idiota. Un tonto, ¿no? Sí, con unos personajes famosos. De carmaso. Nunca me lo había imaginado. Y fue un kilómetro. Te felicito, ñaño. Estupidez, se nos ocurrió. Pero bueno, ya. Vamos otra vez con... Pobre del camarógrafo que estuvo seis horas tratando de grabarlo. Decía, ya, apúrenle, apúrenle. Creo que por ahí está, lo pueden encontrar en la plataforma del tutubo. Ah, muy bien. Ok, vamos a buscarte, pues. Busquen ahí el reto de los burpees. Sí, con varios personajes muy curiosos. Bueno, pues vámonos con más temas. Ustedes síganos escribiendo a través de redes sociales. Y hay algo importante que decir, porque así como contamos tragedias, hay que contar las buenas. Y fíjense que hay una persona extraordinaria que le cumple el sueño a un niño que... Esta historia está muy bonita. Sí. Esta historia es muy bonita. ¿Puedes hablar? Sí, claro. Cuéntala. Ah, bueno, Marcus Rashford, el futbolista del Manchester United. Le cumplió el sueño a un gran aficionado del Manchester United. No solo fue eso, o sea, también fue meterla al hotel donde están concentrados los jugadores. Digo, a ver, el Manchester United dentro de Old Trafford, que es el estadio, tiene una especie de hotel. Entonces, cuando los futbolistas se concentran... No, 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 no. Cuando los futbolistas se concentran previo al partido, lo hacen ya en el hotel donde van a forzar el estadio. Ah, qué padre. Sí, sí, sí. Eso está increíble. Entonces, este jovencito, bueno, el señor tuvo la oportunidad de ir al partido. Ahí está el gran aficionado que... Pero hay que explicar por qué este aficionado estaba luchando contra el cáncer. Así es. Sale victorioso de esa lucha. De hecho, es un aficionado americano. Es un aficionado americano que le va al Manchester United. Y se hace la promesa de que si sale victorioso de esta lucha, va a ir a... Va a juntar el dinero. Va a juntar el dinero. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los amigos le escribieron a Rashford a través de redes sociales y le dijeron, oye, nuestro cuate prometió que si le ganaba la batalla al cáncer, quería ir a Old Trafford. Nosotros lo vamos a llevar, pero queremos saber si pueden hacer algo especial. Y Marcus Rashford lo recibió en las puertas de Old Trafford. El jugador se compromete a conseguirle boletos a él y a sus amigos que lo iban a llevar para la entrada del partido. Lo recibió Gary Neville, que es el técnico del Manchester United. Lo metieron al hotel donde está en la concentración. Y son algunas de las imágenes que se han dado a conocer. Y ahí está Rashford, con este aficionado del Manchester United que voló desde Estados Unidos a Manchester para vivir esta experiencia que fue como su premio por haber luchado. Burke se llama este aficionado. Qué cercanía, ¿no? Dan las redes sociales hoy en día con tus ídolos. Como para que un jugador de élite se pueda poner en contacto, ¿no? Con sus fanáticos. Alguien como Rashford, futbolistas de este calibre y que militan sus equipos, han de recibir todos los días miles de mensajes directos a través de sus redes sociales. Pero cumplir el sueño de alguien está increíble. Además, este fue un gran partido para ellos, que lo vieran, porque gana el Manchester United 3-1. Y justamente uno de esos tres goles fue de Rashford. Entonces, qué padre como estar ahí, vivir los goles. Es como tú dices, conocer parte que nadie conoce, como el hotel o como que te reciban sorpresas. Así que, bueno, pues lo padre es ponerte una meta y cumplirlo. ¿Saben dónde hay un estadio en México que tiene un hotel adentro? ¿Dónde? Ah, y ahí se concentran los jugadores. ¿Qué? ¿No? ¿Cuál? ¿Santo? No, 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 no. No es el territorio, pero es para el norte. No andamos mal. ¿Me vas a decir que es Rayados? No, tampoco. En el estadio de los Xolos de Tijuana hay un hotel en una de las cabeceras. Mira, no sabían. No lo sabían, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la verdad, esto me hace una muy buena idea que los jugadores ya estén dentro del estadio y no se tengan que transportar y el camión y todo eso. Son las instalaciones del propio equipo, sí. Es que aquí dice hotel fútbol. Yo, la verdad, es que me imaginaba que era un hotel temático de fútbol. No, es el hotel del Manchester, donde ellos se concentran. Donde se concentran, ¿no? Aquí también. Suena bien. Yo te voy a dar otro quiz. ¿Sabes dónde hay una pista de atletismo adentro de un hotel? ¿Adentro de un hotel? Bueno, o sea, están en el mismo lugar. O sea, amanece. O sea, preguntas curiosas. Amanece si ves la pista de atletismo. ¿Dónde? A ver, cuéntanos. En La Loma, en San Luis. Increíble. Ah, ok, en donde entrena el lugar de alto rendimiento que hay en San Luis. Ajá. O sea, ¿el hotel está la pista adentro del hotel? O sea, haz de cuenta, el hotel está en el mismo complejo, o sea, metros de la pista. O sea, amanece. Ahí se puede esperar cualquier persona. Sí. Es un hotel abierto al público. Pero... Pero tienes una pista de atletismo. Exactamente. Y ahí hacen campamentos grandes, atletas, tanto nadadores como atletas. Muy bonitas instalaciones. Me gusta. Me gusta esa nota. Muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de nota, nos vamos a poner serios, porque ustedes saben que los temas de amaño, de manipulación, de cosas raras y de corrupción, están sonando cada vez más. Y en esta ocasión detienen a cuatro árbitros, bueno, más bien detuvieron a doce personas, pero dentro de ellas cuatro son árbitros, esto en Bosnia. Y las autoridades de Bosnia dicen que los tenían que arrestar por su implicación en el amaño de encuentros en este país. Hablo de Bosnia, obviamente, no de México. A través de un comunicado, la fiscalía informó que árbitros y oficiales de las asociaciones regionales de fútbol son sospechosos de haber recibido una compensación y otras ventajas por influir en los resultados de algunos encuentros, esto en la segunda división de Bosnia. Las autoridades detectaron algunas irregularidades en el periodo 2018-2019, por los que decidieron analizar algunos partidos de la Liga Regional avalados por la Federación y que creen que sí encontraron irregularidades. Bueno, pues los árbitros sí pueden cambiar el rumbo de un partido, ¿no? Muchísima duda. Más no pueden hacer que caigan goles, digamos. No, y eso es algo que siempre se ha discutido en torno a la manipulación de juegos. O sea, mucha gente dice, ¿por qué si un partido está comprado o un árbitro vendido, como les evitan muchas veces? Pues no marca un penalti desde el minuto uno. O sea, a mí si me dijeran, oye, te voy a pagar cinco millones de dólares. No lo puede hacer tan obvio. Cinco millones de dólares, pero quiero que gane el equipo verde. Ay, yo desde el minuto cinco le expulso a tres jugadores al equipo azul y marco un penal en la primera que pueda. O sea, sí quiero mis cinco millones de dólares, ¿no? No puede hacer tan obvio, pero sí puede hacer cosas que favorezcan, ¿no? Como no marcar un penal, marcar cosas que no son. Pero ¿y eso es el novio? A lo largo tienes 90 minutos, no te vas a comer el pastel entero en el minuto uno. Ahora, esto podría ser, hablando del cambio de rumbo de los partidos, que no fue corrupción, lo sé, pero el árbitro este que acaba, aquí en México, que acaba de declarar el de Cruz Azul contra América, que declaró que sí se equivocó y que no debió de haber marcado bla, bla, bla. Esto ocho años después. Ocho años después lo hace, pero sí cambió el rumbo del partido haberse equivocado en esa marca. A mí me cuesta trabajo entender eso porque un árbitro no puede predecir que en los últimos cinco minutos va a haber una jugada en el área rival como para marcar un penal o no. A mí se me hace difícil creer que el árbitro sí puede influir en ciertas cosas y puede dejar de marcar ciertas cosas, pero como saber qué es lo que va a pasar y determinar, no sé, el resultado final de un partido me cuesta mucho trabajo creer. Y ahora con el VAR es más difícil, pero bueno, en la segunda división de Bosnia no hay va. Cosas curiosas que a mí me han llamado la atención, por ejemplo, es este alargue eterno que ha habido en partidos y ahí, o sea, como que hasta te preguntas, ¿no? Parece que el árbitro quiere esperar hasta que otro equipo marque, o sea, agregan nueve minutos he llegado a ver. Lo que sí sé, porque me lo han contado alguna vez árbitros, es que de repente llega algún futbolista que les empieza a molestar y entonces que sí directamente le dicen, no te voy a volver a marcar nada. O sea, eso sí lo sé porque hay jugadores que hablan mucho en la cancha, hay jugadores que pueden comportarse de manera muy grosera hacia los árbitros y que hay árbitros que sí aceptan haberle dicho, a ti no te voy a volver a marcar nada, pueden llegar y pegarle una patada al futbolista y no marca nada. Eso sí lo he oído de árbitros. Eso podría ser también cambiar el rumbo del partido, por supuesto. Eso sí lo he escuchado de árbitros. Eso puede ayudar. Que dicen, tal tipo me traía hasta el gol porque dije, no le voy a volver a marcar nada. Yo creo que en este tema, digo, detuvieron a 12 personas, de esas 12, 4 son árbitros, pero creo que los árbitros no pueden hacer todo en realidad. Tienen que saber el equipo, los jugadores, el director, tienen que ser como un grupo de personas corruptas para lograr que el equipo gane sí o sí. Sí, de acuerdo. Oigan, también en tenis, ¿no? Se ha dado mucho, ¿no? En los top 100, ¿no? Pero en otros, digamos, 600, 800, por ahí, que los jugadores se dejan ganar para este tipo de amaños de partidos. Para ganar en apuestas. No sabía horrible. Sí, también se habla del tenis. Es que por la manera en la que más o menos se ha descubierto todo este tema de la corrupción, sobre todo tiene que ver con las apuestas que se hacen a nivel mundial para los resultados. Entonces, lo que hace Interpol, que en Europa se ha encargado de más o menos ver, no nada más en fútbol, en todos los deportes, es que de repente hay un partido no tan trascendente, porque no ocurre en un Madrid-Barça, sino que ocurre en un partido de la segunda división de Serbia, no tan trascendente, donde ves una explosión de apuestas en Asia, en Las Vegas, alrededor del mundo y de repente resulta que hay apostados en tal partido, miles de millones de dólares. Sí. Entonces dices, ¿cómo? ¿Por qué hay tanta gente en el mundo apostándole? Pues porque ya saben de antemano qué es lo que va a ocurrir, entonces todo el mundo le mete lana a un resultado que les va a dar grandes beneficios. Por ejemplo, lo del Canelo Álvarez contra este chavo el fin de semana, no saben lo que pagaba el knockout del Canelo, pero pues nadie lo mete porque no creías que el Canelo iba a knockear de esa manera. Estos casos de corrupción ya saben de antemano, las casas de apuestas saben qué es lo que va a ocurrir, entonces ponen ciertas condiciones para que las apuestas que lleguen los favorezcan de alguna manera. Entonces, ahí es donde se ha descubierto amaño de partidos de muchas disciplinas, no nada más de fútbol, es lo que hablábamos aquí de tenis. Claramente, me imagino que en deportes individuales es muchísimo más fácil amañar los resultados, porque si no, en un partido de fútbol, como que todos los jugadores también se ha escuchado que se pondrían de acuerdo. Sí, se dice que nunca se le paga, por ejemplo, cuando se ha arreglado algún partido, que no se le paga a los 11 un equipo, sino que hay uno o dos que saben qué es lo que está pasando. Ah, ¿eh? Qué feo tema. Pues, con este tema feo nos despedimos para que vean que la corrupción cada vez se va acabando más pronto en todo el mundo. Ojalá, ojalá. Y bueno, aunque Bosnia agradece y aplaude este tipo de operación, también lamenta que se manche el nombre del fútbol en su país. Nos vemos mañana a la una de la tarde. ¡Bien! 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 ¡Bien!